Vayas a una fiesta, lleva tu mochila con disimulo para que no te identifiquen de ninguna manera sobre qué pensás, sobre qué, no sea cosa que te vayan a confundir con alguien que es un inadaptado social. Así que son algunos tips de viaje, ¿no? O sea, para que no te puedan meter en una lista la policía, hace como yo y lleva una mochila donde no puedan identificar tu pertenencia ideológica, ¿no? Y no muestres nunca lo que tenés tatuado, no lo lleves así a... Que no sea público, digamos, lo que pensás, que sea algo censurado previamente para que la libertad esté en todas sus formas baneándote el ser, ¿no? Así hasta que esperes que un pasillo hondo y largo a José de ser y un ente de energía que viene, ¿no? Así a llevarnos a otra dimensión descolorida.